¿Qué es el Día Mundial de la Alimentación? En el Día Mundial de la Alimentación es un gusto para el Ministerio de Ambiente, el primero en la materia específica en el Uruguay, participar con este mensaje. Queremos dejar nuestra preocupación con respecto al problema del desperdicio de alimentos. Es un problema a escala global, un problema que tiene dos dimensiones. Una ética social que supone que gran cantidad de personas en el mundo no accedan a un alimento. Y por otro lado, un problema económico, porque cuando hay desperdicio de alimentos, algo en el sistema productivo, algo en el sistema económico está fallando. Es un síntoma de que eso está pasando. El abordaje de nuestro Ministerio está a través del artículo 26 de la Ley 19.829, la Ley de Residuos. Pero nuestro compromiso con esta materia va más allá de lo que la ley establece. Para nosotros es materia indispensable trabajar junto a FAO y a otros organismos para reducir el desperdicio de alimentos en Uruguay y en el mundo.